Este video es de esos que reúne varias cosas que siempre me han interesado Por un lado el mame de internet, por el otro la tecnología, la música y la industria musical De verdad quédense hasta el final porque creo que está bien interesante y entretenido el tema Pero antes viene la promo de Black Friday, este video está patrocinado por Surfshark Un VPN que cumple diversas funciones para el bienestar de su computador, celular y cuentas privadas ¡Cuentas privadas! Puede navegar de forma segura usando Surfshark sin que rastreen sus datos o información bancaria Evitando fraudes o robos, pero no se queda ahí No se queda ahí Para los amantes del entretenimiento, usando Surfshark pueden acceder a contenido exclusivo de otras partes del mundo en los servicios de streaming Por ejemplo, el contenido de Disney o Netflix varía según el país Así que de esta forma pueden acceder a la biblioteca gringa o de cualquier parte Lo mismo para los videos de YouTube que dicen que están restringidos en su país Con el programa también se pueden evitar las publicidades intrusivas de páginas de internet Y los pop-ups que van apareciendo por ahí El programa es muy fácil de usar, muy, 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 muy fácil Instalar, escoger el país de conexión y activar Por la semana de Black Friday con el código José M tienen hasta 6 meses gratis Y si no quedan contentos pueden pedir el reembolso durante 30 días Enlace en la descripción Enlace en la descripción Durante este año hemos visto la creciente tendencia de plataformas que hacen uso de la inteligencia artificial Por un lado tenemos aplicaciones como ChatGPT en donde suceden conversaciones basadas en texto, en prompts, indicaciones Luego tenemos los programas que producen imágenes como Dalí, otros para video, etc. Hasta la suite de Adolf ha implementado nuevas funciones Si quieren conocer un panorama general les recomiendo el video de Jaime Altozano Acá me voy a enfocar principalmente en las implicaciones legales, éticas y cuestionamientos de lo que ha venido pasando las últimas semanas Resulta que creadores de contenido slash artistas en TikTok están publicando canciones en las que utilizan estas herramientas Ya sea haciendo una canción de cero o con la voz de un artista reconocido sobre una canción propia Está la supuesta canción de Drake Fit The Weeknd que se hizo muy popular globalmente Una que le hicieron a los compatriotas Morat La canción de Morat que no es de Morat Porque si eres tú la que tiene O el conocido tema de Flow GPT, Flow GPT Con la voz de Bad Bunny, tema que causó que él se rayara durísimo después Poniéndole estos comentarios a sus fans Pero empecemos entendiendo que en la música desde hace años se viene estudiando el tema de inteligencia artificial En 2016 un equipo de investigación de Sony CSL creó una canción basada en el catálogo de los Beatles que suena así En 2018 Taryn Souther lanzó uno de los primeros discos hechos completamente con inteligencia artificial llamado I Am AI Yo soy inteligencia artificial En donde utilizó canciones que no tenían copyright vigente para entrenar su programa y de ahí sacar nuevos temas Y Paul McCartney hace poco utilizó inteligencia artificial para limpiar grabaciones antiguas Separar la voz de John Lennon muy bien y así reutilizarla Y como estos deben haber ciertos de otros ejemplos no tan populares Sin embargo este año todo explotó cuando un usuario desconocido que se hace llamar Ghost Rider Haciendo referencia a los compositores fantasma que son quienes coescriben o escriben ciertas obras de otros artistas Lanza Heart on My Sleeve Lo que se podría considerar como la primera canción viral o realmente popular que hace uso de inteligencia artificial En este caso usando el timbre de voz de Drake y de Weeknd Esto genera un debate enorme en términos de derechos de autor Y la cosa no se queda ahí pues Ghost Rider inscribe la canción en la convocatoria de los Grammy Entonces bajo este contexto puede ir explicando varias cosas Lo primero es que una canción que hace uso de herramientas con base en inteligencia artificial No aparece como una obra mágica En donde yo pongo en el computador quiero una canción así y me la saca y ya Según mi entendimiento por ahora no hay una aplicación que consolide todos los procesos detrás de la creación de una canción en una parte Entonces para llegar ahí si quisiéramos hacer una canción completa utilizando las herramientas más conocidas Yo le puedo pedir a ChatGPT u otro chatbot que me haga una letra como la de Drake Le puedo pedir a este otro programa que me haga un beat de cierto género con X cualidad Un trap dramático, feliz, etc A otro que me haga una melodía principal Luego tratar de adecuar la letra a esa melodía Y finalmente procesar mi voz y que quede como la de un artista X Sin embargo ese proceso no es solo un poco tedioso realmente Sino que ciertas aplicaciones no están lo suficientemente avanzadas para generar algo de calidad Los beats pueden sonar algo genéricos, las letras también además de perder mucha sensibilidad y personalidad Y la melodía puede no encajar con el beat, etc Así que una de dos o se edita y el punto importante del humano dentro de este proceso es ser el editor O ciertos procesos los hace la persona y otros se los deja la inteligencia artificial Ese sería el caso de Ghost Rider y también el caso de Bad Bunny y su tema hiper viral Por el cual regañó a Raymundo y todo el mundo Tanto Ghost Rider como Flow GPT, el creador de la canción de Bad Bunny Produjeron el beat, lo hicieron, crearon la melodía de voz basándose claramente en el flow de los artistas Y al final para lo único que utilizaron un programa de inteligencia artificial Fue para clonar la voz del artista en cuestión Es decir, mérito tienen, realmente produjeron el tema y lo compusieron Por eso Ghost Rider pudo registrar la canción en los Grammy Que vaya a ganar es otra cosa, yo lo dudo No creo que mucha gente de la industria bote por esto porque se les mete al rancho Aquí es donde vienen muchas preguntas que se están haciendo Si la canción la hicieron ellos, ¿esto es ilegal? ¿Es ético? ¿Todo el berrinche de Bad Bunny es fundamentado o no? ¿Lo pudo haber tomado como un juego y ya está? ¿Acaso la canción es mejor que todo lo que ha hecho? Entonces, primero, hablando rápidamente del mame de internet La reacción de Bad Bunny fue demasiado contraproducente En un ámbito regular, esa canción habría sido tendencia a unos días Y como sucede en TikTok, en máximo dos semanas habría quedado de anécdota Pero cuando una figura pública que últimamente no viene teniendo la mejor imagen La mejor acogida reacciona así Pues genera una pelea a la que no se le puede ganar con el internet Y así sucedió, a partir del rant de Bad Bunny Se movió más la canción, se creó una casi tendencia que decía A Bad Bunny no le gustó, pero a mí sí Se hicieron miles de memes Y quienes más lo han criticado desde siempre Aprovecharon el momento para decir que su mejor canción no la hizo él Lo cual me parece bastante irónico porque si a alguien le gusta esto Que está basado en el estilo de producción de algunas canciones de Bad Bunny En la melodía, el flow y el chanteo de Bad Bunny Y en la voz de Bad Bunny Es porque les gusta Bad Bunny al final del día O por lo menos les gustó una tapa de su carrera Ahora, en cuanto a lo legal Primero dejemos claro que estas son composiciones originales Así que temas de plagio no hay Y segundo, actualmente algo como el timbre de voz No se puede registrar Uno no puede registrar su voz Entonces por esos lados no hay problema Sin embargo, hay otras aristas a las cuales los artistas pueden incurrir Si quieren quitar estas canciones, ir a juicio o lo que sea Por ejemplo, para que los programas que usan inteligencia artificial Puedan transformar la voz de uno a la de un artista Requieren cierta ingesta de información de ese artista Probablemente sus canciones El programa recoge las canciones, aprende Se introduce la voz y luego la puede transformar Y esas canciones con las que aprendió el programa Tienen derechos de autor Y si se necesita de un licenciamiento o permiso Para ser usadas de esa forma Así que hay un problema mayor Si los artistas o las disqueras prueban Que los programas utilizados por los productores Hacen uso de canciones registradas para aprender Hay un claro conflicto legal Luego está el tema de marca o imagen Si las canciones contienen algún indicativo Que pertenece a la marca registrada del artista Sin ningún tipo de permiso hay otro problema Puede ser una foto en la portada El título Cualquier modificación que pueda hacerle creer al público Que el tema pertenece al artista famoso Si sale como artista Baboni o Balboni Es como cuando venden tenis Nike escrito así Pues eso también es ilegal Así en el tercer mundo no se cumpla mucho La canción de Ghost Rider La de Drake Fit The Weeknd Dicen que la retiraron de plataformas digitales Porque al principio tenía un sample de Metro Booming Que no es solo un sample Sino que es su tag Su marca en audio Entonces probablemente de ahí se agarraron Para que la bajaran Es como si alguien pusiera el Ovión de Drums En una canción que no produjo Ovión de Drums Claramente la van a hacer desaparecer A menos que el artista diga como Ok, todo está bien Y por otra parte En otros países Entre ellos Estados Unidos Hay algo que se llama Derechos de Personalidad O Rights to Publicity Y acá es donde esto se pone más interesante aún Son derechos que protegen a un individuo En contra del mal uso de su nombre Su likeness Que es como su agradabilidad Y otros rasgos de su personalidad Por ejemplo La empresa Frito Lay Quería usar la voz del cantante Tom Waits En una canción de una propaganda Sí o sí A lo que el artista se negó rotundamente No quiso participar Y entonces Frito Lay Muy lista dijo Pues no necesitamos a Tom Waits Vamos a contratar a alguien que lo imite Y ya está Esto claramente no le gustó al artista Llevó el caso a juicio Él siempre había sido abierto Diciendo que no hace comerciales Con marcas con las que no siente afinidad Ya había negado muchas otras propuestas Así que la corte llegó a la conclusión Que Frito Lay Se había apropiado de un rasgo distintivo del artista Que perjudicaba su imagen Y les tocó pagar 2.4 millones de dólares En daños punitivos Y daños compensatorios Algo similar sucedió En un caso con Ford La empresa quiso contratar A la cantante Beth Midler Esta se negó Y decidieron contratar A otra cantante Que imitara la voz del artista Se fueron a juicio Y la corte dijo Que la voz de una persona Es una de las formas más palpables En el que se manifiesta su identidad Se borró el comercial Y la empresa tuvo que pagarle al artista Por los daños Es como si usaran la voz de cualquiera En la marca de un comercial Sin que le digan a uno Yo no soy un experto en el tema Pero tengo entendido Que en el aspecto legal Todos estos casos son precedentes Para casos futuros Así que no me sorprendería Que con el tema de clonar voces A través de inteligencia artificial Suceda algo similar Y es que pensémoslo así Digamos que un artista Se encuentra en el lanzamiento De una canción importante O de un disco Que lleva trabajando años Meses Pero en redes Todo el foco está en una canción Que él no hizo Y que usa su voz Claramente esa canción Se caga un poco En todo lo que ha trabajado El artista y su equipo O yéndonos más lejos Que tal la canción Exprese algo que no representa Al artista Algo racista Cenófobo O se vaya mucho más lejos Claramente lo termina perjudicando Porque no todo el mundo Va a saber que es la voz real Similar a como sucede Con las fake news Y uno en este punto puede decir Como bueno Es Bad Bunny Es Drake En que les puede afectar realmente No les falta nada Tienen un fandom enorme Y es verdad Mi mayor preocupación Dentro de la industria musical Está cuando volteamos la situación Imagínense que una disquera Major Encuentra a un artista pequeño Que está comenzando Pero les encanta lo que hace Le ofrecen un contrato Pero al artista decide No firmar Se queda como independiente Así que la disquera dice Pues saben que Nadie conoce a esta persona Usemos sus canciones Para entrenar un programa De inteligencia artificial También traigamos su timbre de voz Y busquemos a alguien Que represente el proyecto Por la disquera Y ya está Cuando vainas así se descontrolan Creo que el que más saca provecho Es el establecimiento Como todos estos programas De imágenes de inteligencia artificial Que están usando ilustraciones Cuadros Dibujos De artistas pequeños Para nutrir el algoritmo Y recrear nuevas imágenes Además recordemos Que una de las exigencias De los actores Y escritores En la huelga de Hollywood Era que su trabajo No fuera reemplazado O utilizado por inteligencia artificial La última temporada De Black Mirror Muestra lo que podría llegar Más o menos Y ya hablando Desde un punto de vista Como más sensible Y personal Con respecto al arte Si un músico Cambia su sonido Evoluciona O lo modifica Como lo quieran ver No es porque sí No es porque ya no quiere Hacer música Que le guste a sus fans Sino porque se encuentra Cambiando constantemente Ya sea por lo que escucha Por lo que vive Etcétera Como hace alusión Rosalía en Motomami A través de la metáfora De la mariposa Entonces En el momento en el que Se viraliza una canción Que tiene su voz Pero no lo representa Que tiene un sonido Con el que ya no está Experimentando Me parece normal Que haya cierto rechazo Yo no lo mostraría Como lo hizo Bad Bunny Pero imagino Que debe ser incómodo Caso Morad En donde la canción Que se viralizó Sonaba algo que hacían Hace 3, 4 años Al igual que los temas Que tienen la voz De Drake o Bad Bunny Casi que se vuelve Un pequeño obstáculo Para avanzar Como que el artista Le está diciendo a los fans Ahora hago esto Y otra persona dice No mejor escuchen esto Que es lo que hacía hace tiempo Creo que todos los programas Que hacen uso de IA Son muy buenas herramientas Para el proceso creativo Puede potenciar muchas cosas Así como de entretenimiento Los memes con la voz De Bad Bunny Son un 10 de 10 Y los artistas Que hacen experimentos Más serios en TikTok Dudo que lo hagan Con una mala intención Sino más bien Como ejercicios De composición Y producción O como una estrategia Para sobresalir Y mostrar al final Su música Porque es una industria Muy difícil Pero seguramente En un futuro Van a haber más restricciones Porque así como Se le puede enseñar A una IA A generar nuevas cosas También se le puede enseñar A restringir Entonces probablemente El Content ID de YouTube En un punto identifique Timbres de voz Es algo que ya vienen Trabajando con Universal Y por otro lado Habrán proyectos Como el de Grimes Que alientan el uso de jazz Siempre y cuando Las dos partes Tengan un beneficio O YouTube está trabajando En una función Para crear música Usando voces De artistas famosos Con los que previamente Ha llegado a un acuerdo Pero cuéntenme ustedes Qué piensan de todo este tema Creen que Bad Bunny Exageró con su reacción O no Y tengo un anuncio especial Esto no es promo O bueno si para mí El jueves a las 8pm Colombia 7pm México Voy a estar en la plataforma Morada Haciendo el primer envío oficial Donde vamos a jugar un poco Con estas herramientas Escuchar canciones al respecto Etcétera, etcétera Así que nos vemos por ahí Me pueden encontrar Como josemnormal Y como siempre Dejen cualquier cosa En los comentarios Nos vemos la próxima Si quieren este jueves En vivo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!